Ya no tiene sentido Algo muy intenso se siente verdadero Diciendo D.K.W. como si fuera Francesna Me mandas indirectas y no soy adivino Te paso un mensaje y te pregunto si nos vemos Estoy en la ciudad y tengo los míos conmigo Dicen si tengo reloj que sí sé que hora es Son las dos pasadas y para ti es muy tarde el parecer Solo habla de que voy a verlo una vez Ven a verme una vez Ya no vienes donde mí Ya no vienes donde mí Lo único que dice ven a verme una vez Ven a verme una vez Ya nunca vienes donde mí Nunca vienes donde mí Llevo días sin dormir pensando en qué fue lo que yo hice mal Escucho mensajes de voz en lo que insultaba mi manera de ser Y yo te diré perdón cuando me siento arrepentido Todo cambia con el tiempo y los sentimientos también Pero yo pensé que nada te cambiaría a ti Tú juraste que nunca me traicionaste Nuestective de amor Si me diste Y me craigсь Y me acredito a tus palabras de amor Y aún así quiero que vengas y no puedo mentirte a ti Mi amor Solo habla de que voy a verlo una vez Ven a verme una vez Ya no vienes donde mí Ya no vienes donde mí Lo único que dice Ven a verme una vez Ven a verme una vez Ya nunca vienes donde mí Nunca vienes donde mí ¿Por qué tienes que empezar? ¿Por qué tienes que empezar? Siempre encontramos tiempo por las cosas que queremos Ya sé que hay otro tipo ocupando mi lugar Que si tiene corazón no significa que él es bueno Sé que él está en el juego pero no es jugador Y si algo va a cambiar el compromiso lo rompemos Ahora siempre me preguntas por qué hago lo que hago Y todo lo que haces para vengarte de mí Es tan duro decirte que para allá iré Para que faltes al trabajo y para dónde nos vamos Ven y vamos Aún nos vamos pa' tu casa que hace tiempo no voy Sé que lo extrañas Esto se ha vuelto injusto y no puedo mentirte más Mi amor Solo habla de que voy a verlo una vez Ven a verme una vez Ya no vienes donde mí Ya no vienes donde mí Lo único que dice Ven a verme una vez Ven a verme una vez Ya nunca vienes donde mí Nunca ya no me Ven a verme una vez Ven a verme una vez